Hola amigos, colegas, es muy probable que si están viendo este vídeo es porque muchos de ustedes han recibido esta máscara ninja full face que en principio fue diseñada obviamente para realizar snorkel y que un grupo de académicos profesionales de la región junto amigos de la universidad turoprat tarapacalaps incluidos especialmente han hecho entrega a grupos o equipos de salud que elaboran con pacientes sospechosos positivos covid y que además son altamente sintomáticos y productores de aerosoles por eso que yo quisiera comentar brevemente que esta máscara se le ha retirado todo lo que es el dispositivo de snorkel para lo que fue hecha y por lo tanto esta estructura que ustedes ven ahí fue trabajada por la gente los ingenios los genios de tarapacalaps de tal manera de desarrollar una pieza 3d a través de modelos que están disponibles en la red esto no es invento de nosotros pero la iniciativa la llevamos a cabo que ajusta perfectamente entonces en esa zona donde antes iba la pieza snorkel sin embargo para que esto funcione realmente con un mecanismo de protección personal requiere que el aire del profesional de la salud está inspirando que está aerosolizado eventualmente contaminado sea filtrado y para ello entonces hemos incluido en el kit un filtro bacteriano y viral que filtra el 99.9 por ciento de todos esos patógenos de esta manera funciona y es como debe ser utilizado una vez que uno se ha vestido realizado el lavado de manos y todo entonces funciona de esta forma no se empaña y uno inspira y expira por acá arriba no hay contaminación hacia el paciente tampoco y permite hacer procedimientos y distintas atenciones con una protección completa y hermética como ustedes pueden ver incluso para profesionales de la salud que usan barba que a veces es un impedimento o para ciertas características de la cara del operador que hacen que la n 95 no tú no tenga un fiato completo esto por supuesto es un elemento no desechable pero tiene que ser desinfectado o esterilizado y la verdad que hay distintos estudios que ha hecho por ejemplo en la universidad de stanford a raíz de otras epidemias virales como el ébola y otros virus respiratorios donde efectivamente esta máscara ha sido reutilizada a través de mecanismos de esterilización como autoclave y óxido de tileno los cuales tienen un tiempo y un costo y otros métodos también validados más sencillos como la inmersión de la máscara en una solución clorada para ello entonces nosotros lo que recomendamos es lo siguiente poder poner la máscara una vez que la hemos utilizado en un recipiente tipo tupperware cierto sumergirla en una solución de uno o dos litros de agua con una o dos cucharadas cucharaditas de cloro durante 10 minutos posteriormente se enjuaga puede ser con agua jabonosa o agua corriente por unos cinco minutos se deja secar y la guardamos en el mismo recipiente para ser utilizada la próxima vez espero que este vídeo haya sido de mayor ayuda para orientarlo tanto en el buen uso como la reutilización de la mascarilla gracias amigos